La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su emoción por la inauguración de la línea 1 del cable bus, primer teleférico en la ciudad que va de Coautépec a Indios Verdes en la alcaldía Gustavo Madero. El recorrido de inauguración de la funcionaria empezó en la estación Indios Verdes a las 11 horas con 11 minutos y con todas las medidas sanitarias establecidas. Este transporte tiene el objetivo de reducir el tiempo de traslado que hacen los habitantes de las zonas con alta densidad poblacional y alejadas del servicio del metro, por lo que un recorrido de una hora y media se disminuirá a 33 minutos con un costo de 7 pesos por persona. La inversión fue de 2.925 millones de pesos y la realización tardó casi dos años con el objetivo de trasladar a 144.000 personas a lo largo de un tramo de más de 9 kilómetros diariamente. Asimismo, enfrentó oposición al empezarla, pero la doctora Claudia Sheinbaum explicó que se trata de un proyecto social para acercar a la periferia al centro, por lo que también se disminuyen las desigualdades respecto a la movilización. Informo para El Capitalino, Metzle Escalante. El Capitalino, Metzle Escalante.